¿Alguna vez te has preguntado cómo puedo vencer la tentación? ¿Por qué cada vez que estoy bien comienzo a sentir instintos de hacer el malo? Lo primero que hay que hacer para vencer la tentación es enfrentarte a ella. Si te mantienes con miedo o huyendo, nunca vas a poder alcanzar salida. Necesitas enfrentarte. Es como si fueras a enfrentarte con el enemigo. Si vas con cobaldía, vas a morir y vas a salir perdiendo la batalla. Pero si vas con valentía y enfrentas al enemigo, vas a salir con victoria. Recuerda que la tentación es un punto de un enemigo. Y este enemigo lo único que quiere es hacerte daño. Enfréntalo con valentía y podrás salir de la tentación la cual estás viviendo. Que tengas excelente tal. Shalom Agen. Ok. Entonces, vamos a ver.